¿Te has fijado el boom de los outlets acá en la comuna de Quilicura? Exactamente, Valeria. Es por eso que llegamos al Buenaventura Premium Outlet aquí en San Ignacio 500. Y precisamente vamos a ir a la venta de bodega de la tienda Mork, que ojo, tiene hasta un 70% de descuento. ¡Fantástico! ¡Vamos a verlo! Yo encontré nada más ni nada menos que tres boleras básicas. Mírala. ¿Siente la textura, Toto? ¿La suavidad? Suave, son holgadas, porque también necesitamos sentirnos cómodas, ¿verdad? ¿Y a cuánto vale esto? Mira, imagínate. Esto antes, Toto, valía 14.990 pesos. Pero mira, ahora vale 7.495 pesos. La mitad por una bolera que está de moda, que la puedo usar con todas las que mide para ser una chica súper sex. Pero mira, más encima tienes distintos colores, la puedes combinar como sea. A mí personalmente me gusta el blanco, que es un blanco crema, porque está de moda. Mira esta bolera, yo me enamoré. Mira. Eso es súper chic. Muy, muy chic. ¿Sabes qué? Esta bolera es para quienes no queremos andar tan apretadas, porque hay nada peor que con estos calores que vienen. Andar toda apretada, con la ropa que se te pega. Imagínate esto. Los detalles en encaje, color negro, como para la mamá, para la mujer que quiere sentirse más callo. Para las jóvenes también nos podemos poner esto. Sí, porque diferenciar edades, ¿cierto? Espera, Toto. Lo que te va a gustar es que mira, esto valía 19.990 pesos. Y ahora? Es decir, 20.000 pesos caros. Y ahora queremos saber. Mira, ahora vale 5.997 pesos. Qué rico ir a comprar ropa, ahorrar, encontrar buenas telas y que uno se vea sexy. Valeria, y para las mujeres que quieren sentirse un poco nobles, qué mejor que una bolera manga princesa. Y el color es como color océano. El color es una piedra que nunca pasa de moda y súper actual en todas las colecciones. Pero, Toto. Desfiles nacionales e internacionales, el color muy. Y la manga, ahí está tan de moda. La manga princesa. ¿Quién no quisiste ser princesa? ¿Quisiste ser alguna de princesa? Yo soy una princesa. Me encanta. Yo también. Mira. Un príncipe. Toto, esto valía 12.990 pesos. Y ahora, por favor, díganme a nuestra cámara. 6.495. Mira, mira, mira. Qué mejor dato, Valeria. ¿Sentiste princesa por ese precio? Mira. Primavera es igual a color, ¿o no? Y el verano también. Mira, mira esto. Esto ya es top. Ay, yo esto para mostrar la mitad del hombro, algodón, todas las tallas. ¿Qué precio? 6.297 pesos. Ay, qué linda. Color, diseño, actualidad. ¿Y qué más? Que sensualidad, gente. Qué mejor que este tapadito para un cómter. Para una situación un poco más elegante. Para mujeres, para todas las edades. Nosotros trabajamos para usted, señora La Casa. Pero también hay gente joven que quiere experimentar nuestros datos. 7.947 pesos. ¡Ah, de verdad! Un tapadito eléctricamente elegante, con estos pequeños detalles en encaje. Con lentejuelas negras para ver que tú luzcas tu feminidad y tu elegancia en esta primavera. ¿Cómo usar un accesorio en tu tenida? Con un hermoso gilet, ¿o no? Los gilets nunca pasan de moda, ¿cierto? Entonces, sirve mucho para la persona que siente que los rollitos se le están saliendo. ¿Qué mejor que ponerse una gilet para controlar esos pesos de más, ¿cierto? Toto, yo creo que está malo esto. 7.497 pesos. Y yo me llevo dos. Ah, no. Es que yo me llevo. Y me llevo este de mi vientre, el mío. Este sí que es un buen dato, Toto, porque ahora se nos viene la temporada de vestidos, ¿o no? Qué interesante, Valeria. Qué lindo. Mira este vestido especial primaveral que encontré a solo 10.990 pesos, Toto. Valeria, mira, viene con este cierre. Mira qué pan, qué moderno. Y las flores que están tan de moda como siempre. Y el color amarillo, alegría. Mira, Valeria, esta es para la campana. Denim, mira qué barata. Oye, esto es de mezclilla. Mira, qué interesante. Oye, me llamo botones. Campana para sentirse un poco más cómoda. El precio que es más cómodo, 7.400 pesos. Además, nunca pasa de moda el denim. Aparte, tengo también de tela para las personas que quieren ser un poco más formales. Hay en diferentes colores. ¡Rica! Es que en este outlet hay hasta un 70% de descuento en toda la ropa. Qué interesante ir a hacer shopping y tener un 70% de descuento. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Mira eso. Cualquier mujer que luce un vestido de esta manera y de esta forma, se convierte inmediatamente en una moda. Y Toto, mira, lo mejor es la forma del vestido porque eso hace que cualquier mujer de cualquier contextura se vea guapa, ¿o no? ¡Uy, qué interesante! Mira, esto valía 35.000 pesos y está a solo 10.497. Satín, precioso, color, súper desmola. ¡Una, qué gana de compartir la primavera de esta manera! Rescatando la feminidad, Valeria, en estos días tan calurosos, qué mejor mostrar las piernitas con bronceado y con estos shorts maravillosos. Mira qué lindo, material jeans, cómodo, fresquito. ¿Y qué más fresquito el precio? A solo 7.990 pesos mostrar este cuerpo de modelo, señora, en su casa. ¡Atrévanse! ¿Qué mejor con este precio? Pero mira, imagínate, además son estrés. Elástico, sí, pues para que no asustes, porque uno cree, ay, eso no me lo puedo poner yo. Sí, yo también me lo puedo poner. ¿Cualquiera puede ser? Todos. Miren estos shorts, más elegante para esa mujer, un poco más clásica que se pone una taquetita. Oye, tipo traje con botones clásicos para mostrar esas piernitas al marido, para despertar el verano, el invierno y todas las cosas que van a perder la primavera que viene, todo lo que está pasando. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! Para un asado, para el asado de Pueblo, el fin de semana, por 10.990 pesos. ¿Qué pasa con las mujeres que no nos gusta tener cosas tan apretadas? Mira estos bombachos, mira estos bombachos, la tela, el color, es decir, le damos vida ya a nuestra ropa. Albodón fresquito, Valeria, mira qué frescura. ¿Y cuánto vale? Solamente vale 8.990 pesos. Barato. Buenísimo. No, no, pero yo te voy a contar algo, porque tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Sí, sí, vamos a seguir trabajando. No, porque sea verano, vamos a tener vacaciones todo el tiempo. No podemos. Pero, ¿qué lata esa ropa que es tan abrigada? Y por eso tenemos esta, mira esta tela, todo, mira este pantalón, siéntelo, tócalo. Oye, esto ya, esto es súper, súper fresquito. No, 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 a ver, ¿cuánto? No. 5.900. Demasiado barato. Es importante enseñarle a la señora de su casa que algunas veces deje sus pantalones abrigados y que aprendan un poquito de tela, ¿cierto? Sáquenos del clóset. Y no solo ropa, hoy tienen un lugar con buenos datos de lámparas, obvio. Para que empiece a iluminar toda su esquina de su casa, ¿qué mejor que ir a Mejelub? Y baratísimo. Y eso está en el centro de nuestra capital, mejor, Toto. Vamos a ver la nota. Vamos a ver. A ver. Esta semana los volveremos a sorprender con dos excelentes datos. Vinimos a pleno centro de Santiago, en la calle Merced 763, entre Maquina y San Antonio Toto. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Nos trasladamos esta semana a Mejelub, una de las mejores tiendas de lámpara de toda la ciudad. Así que vamos a ver esta súper nota. Nada mejor que iluminar nuestros espacios y nuestra vida con una económica y de diseño lámpara, ¿cierto, Valeria? Con mucho estilo. Mira, esta a solo 9.000 pesos. Realmente barato. Son dos foquitos. Lo puedes poner, por ejemplo, en un pasillo de la casa, en el living, en el comedor, o de repente en la sala de estar, en cualquier parte, porque además es preciosa y tiene mucho estilo en diseño. Valeria, mira, para la gente que es un poco más clásica, mira qué lindas estas flores. A 12.000 pesos esta lámpara, que es colgante en la pared, con tres focos, ilumina completamente cualquier espacio y para más remate es un clásico. No, y lo mejor de todo es que puedes elegir de qué manera la puedes poner. Si quieres que la flor vaya hacia arriba o si quieres que la flor vaya hacia abajo. Acá hay una cantidad y una gran variedad de lámparas para que las personas puedan vivir un poco más iluminadas, que es un gran factor para la felicidad. Y con estilo, ¿cierto? Toto, también necesitamos opciones para nuestra habitación, para los veladores. ¿Qué opciones tenemos acá? Muchas opciones, Valeria. Tenemos lámparas de velador a 2 por 15.000 pesos y una a 7.900 pesos. O sea, muy, muy conveniente. Conveniente. Tenemos diferentes diseños, en madera, circulares, cuadriculada. Y iluminan, qué bueno. Mira, déjame recomendarte algo, Valeria. Si quieres darle un look mucho más juvenil a tu cuarto o a tu oficina, están las lava-lámparas a solo 9.500 pesos. Espera, estas son lámparas de lava. Sí, diferentes colores. Hay azules, calipso, amarillas. Son lo más juveniles, entretenidas. Alegran a cualquier persona. Yo apago todo mi apartamento y solamente dejo la lava prendida y cambia la vida. Estas lámparas sí que son diferentes. Son de tacto y además están en un excelente remate. Ay, ¿cómo de tacto, Valeria? Voy a prender la roja. Una, yo regulo la intensidad. Dos. Y mira. Ay, qué simpática, me encanta. Yo también puedo. ¿Sí? ¿Con eso? ¡Oh! ¡Ah, está! ¡Vámonos, acá, acá! Ah, no, eso significa magia. ¿Sabes qué? Están en remate. ¿A cuánto? Estas antes valían 12.000 pesos y ahora están solo a 6.900. Es un buen precio. Y miren los diseños de manzana, aire, plata, nomás atrás. ¿Es verdad? Todos los diseños, sí. Mira aquí. ¡Qué barato! Para los patios, para las personas que tienen esas lámparas, esas ampolletas aburrías solas en los patios, miran estos faroles porque es 1.900 pesos también. Esto es ideal para la entrada de la casa o para un jardín, incluso para la terraza. Pero mira, Valeria, este sí que es un super dato. Esta lámpara en el mercado cuesta más de 40.000 pesos. ¿Verdad? Aquí en una promoción por 16.800 pesos. ¡Qué fina! Anda como Draculesca. ¿Cómo? Como Draculesca, Drácula. ¿Verdad tú conmigo? Nada mejor que dar la identidad a un espacio con una lámpara de mosaico, Valeria. Lo mejor de todo es que tiene una infinidad de colores, de diseño. Estas lámparas son precios. Mira, mira, 6.900 pesos. ¿6.900? Sí, qué linda. Hay de todos los colores y esto lo puedes usar en cualquier parte. Puede ser para una terraza, para tu living, o para el comedor, o tu pieza. Iluminan con colores lindos, amarillos, rojos. Antes costaba 1.900 pesos, ahora está más barata. Toto, esta es una de las lámparas más prácticas que podemos tener en nuestra casa. Es ideal para el escritorio, donde tú puedes leer. Mira, es ideal para los estudiantes, incluso. ¿A cuánto, Valeria? Solamente 1.990 pesos. Eso sí que es un dato, ¿cierto? Excelente dato. Para estudiantes, para personas que tienen espacio reducido, ideal. Porque la puedes pegar al borde o en el computador. Ah, por ejemplo, esto yo lo puedo poner en el borde de la cama, si estoy leyendo un libro de la noche. Lámparas, foco, pinza, a muy buen precio. Sí, mira. Valeria, nada mejor que reemplazar tus pantallas antiguas por unas nuevas. Oye, sí, todo. Y además, que mira todos los diseños y colores que puedes encontrar acá, desde 500 pesos. Mira qué interesante. Algunas veces puedes cambiar hasta el total diseño de tu lámpara. Mira, muy, muy bajo costo. Sí. Mira, hay con diseños, hay de distintos colores, de distintas formas, con dibujos, estampadas. Mira, incluso tiene hasta brillo. Nada mejor que decorar las piezas de nuestros más pequeños con unas lámparas a muy buen precio. Mira, Toto, es de pelota. De pelota. ¿Qué más entretenido para un pequeño que mirar una lámpara iluminada con el fútbol que más le gusta? Para la canción. Solamente 4.900 pesos, Valeria. Mira, Toto. Y para las princesas de la casa, mira lo que tengo. Esto es de Disney, especial princesas. A solo 6.900 pesos. ¿Qué no quisiera tener eso? Bueno, es un espantacuco. A mí me gusta. Yo siempre tuve uno. ¿Pero tenés un cuco? Sí, porque tenía muchos cucos y entonces se lo andaba espantando a todos. Ya, hay un espantacuco de Dora la Exploradora. A solo 6.900 pesos. Yo quiero uno, Valeria. ¿Dónde lo encuentro? Acá, por supuesto. A solo 6.900 pesos, esta maravillosa pantalla de cualquier tipo de uso y cualquier tipo de color. Y mira, Valeria, esta lámpara maravillosa a 1.290 pesos para esas personas que no tienen mucho dinero y quieren mantener un lugar estiloso y con muy buen look, tenemos estas maravillosas pelotas japonesas. ¡Qué precioso! Más por menos.